Gracias Susi, me encuentro en la avenida Dominicos, aquí en San Martín de Porres. En esta avenida hemos encontrado diferentes problemas muy críticos en estas calles, comenzando desde la basura. Estos desperdicios son arrojados por tricicleros, peatones y personas irresponsables que no cuidan el ornato de la ciudad. Ahora vemos en imágenes como residuos de comida, residuos orgánicos, residuos de construcción, desmontes, todavía no son recogidos por la municipalidad. Hay que indicar que esta situación no es de una semana, ni de dos semanas, son de varios meses. También otro problema muy, pero que hasta el momento no se resuelve, es la situación de las pistas. Como vemos en imágenes, como los autos tienen que pasar por huecos, rajaduras, y que hasta el momento no son, no tienen un mantenimiento debido. Susi, como te comento, esta situación es por varios años. Entonces, esta es la situación, no se recoge la basura, no hay un mantenimiento de las pistas, y tampoco, según nos señalan los vecinos, no tienen seguridad, ya que en las horas puntas, en horas de seis de la tarde, los ladrones vienen y roban a los vecinos y rompen las lunas de los autos. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades para que puedan solucionar aquí, en la avenida Dominicos, en el distrito de San Martín de Porres. Adelante ustedes.